Jesús, entra dentro de ella y ese dolor Dios, sana ese cáncer, entra en sus órganos, que el poder, condeno ese cáncer, Jesús tú así como condenaste la higuera, condeno este cáncer, en el nombre de Jesús, y mando que sea sana, por el poder del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenía dolor antes de venir aquí, ok, como se siente, pero ya, se siente, aleluya, gracias Jesús, gracias Señor, yo siento un milagro aquí, Dios la está sanando ahorita, Jesucristo, sana su espina dorsal, por el poder, por el poder de Jesús, a ver, agáchese, ya no le doy, no más, aleluya, alaba al Señor, esos huesos y en su espalda, todo ese dolor muévelo, por el poder, por el poder de Jesús de nacer, condenamos, condenamos, todo ese dolor lo echamos fuera, en el nombre del Señor Jesucristo, a ver, muévasse, ella, voy a orar por usted ahorita, Dios oro por esto, todo eso que está pasando en su estómago, por el poder de Dios, por el poder de Dios, Dios wipedo sus ojos, y Dios, abrió sus ojos, y Dios, abrió sus ojos, y te abrión de sus oídos, abrió sus ojos, abrió sus ojos, Outside a terrificos, alábalo, Le duele el paragachar Tiene problemas en su espina dorsal también Dios ahorita mismo Gracias por tu poder Gracias por tu poder Dios ahorita mismo Sana estas vértebras Oh tú eres tan bueno Tú has sido bueno para mí Tú has sido bueno para nosotros Con tu pueblo Has bendecido a mis hermanos y hermanas Sana su espalda Sana estas espinas Por el poder de Dios Oh hecho fuera todo dolor A ver muévase Empiece a mover No, no se va No se va ¿Está el dolor ahí? Ya no Ya no está No, no mucho Tiene hombros Mamos Señor sana estos hombros Entra en estos hombros Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios En el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús Oh en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús es sano Aleluya 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 También sus hombros y su Descueso Señor sana Este dolor de espalda También Sana estos hombros Y todo este dolor En su cuello Por el poder poderoso de Dios A la sana En el nombre de Jesús Aleluya 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 A ver ¿Cómo se siente? Good Aleluya Gloria a Dios Tiene dolor Y tiene la próstata Problemas Y tiene infección Señor Sana todo este problema Esa asma Por el poder de Dios Y dale un milagro Dios Y abre este oído Tú dices que los gordos van a oír Por el poder Yo he hecho que este espíritu Salga Tapele Aleluya Aleluya Cristo Ahí está Gloria a Dios Alábalo Alábalo Señor Aleluya Alábalo 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 Con ese dolor Que no tenga más Toda enfermedad Que la ha atacado El poder de Dios Por el poder de Dios Oh ahí está Si algo pasó en su cuerpo ¿Verdad? Yes She feels that Aleluya Oración Ok Gracias